Señor Muomir, quiero que el invernadero nuevo sea mucho más moderno. Lo que usted diga está bien, señor Demir. Tengo algunas cosas en mente. Si quiere, cuando termine de medir, le digo. Estoy por terminar. Me parece bien. Y tome en cuenta lo que diga Septa, sobre el color y la forma. De acuerdo. Eso no es necesario. Sé que quedará muy bonito. En serio, insisto. Va a ser tuyo. Estarás mucho tiempo aquí. Te agradezco. Bien. Mejor más tarde. Esté con el señor Muomir. Gafur, camina. Sin miedo. Yo te acompaño. Señor Demir. No seas cobarde. Señor Demir. Demir. Señor, hay algo que quiero contarle. Estamos ocupados. ¿Qué ocurre? Está bien. No le quiero quitar más tiempo. Claro. Dime. Buenas tardes, señor Muomir. Hola. ¿Qué tal? Dilo de una vez. Señor, voy a irme a Alemania. Apliqué para un empleo en ese país. ¿Qué? Que hice una aplicación para un empleo en Alemania. No es un buen momento. Así que no vengas con bromas. Señor, no es broma. Un segundo. Aplicaste un empleo en Alemania. Y te aceptaron, ¿eh? Así es. ¿Y vienes a pedirme permiso? Así es. ¿Y por qué no me preguntaste antes de hacer la aplicación? ¿En qué pensabas? ¿Eh? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te ha faltado como para que me hagas esto? ¿Crees que estarás más cómodo en Alemania que aquí? Estás tranquilo todo el día. Se te paga un buen salario. Tienes casa. ¿Qué más quieres, Gafur? Señor, le agradezco todo eso. Ha sido muy generoso conmigo. Pero, no podremos mejorar si nos quedamos aquí. Tendremos los mismos empleos siempre. Tengo que ir a Alemania. Ahí tendré trabajo en una fábrica. Podré tener un horario fijo y dormir las horas necesarias todos los días. Vaya. No sabía que ese fuera el sueño del señor Gafur. ¿Tú también te vas, Anille? Bueno, primero me iré a trabajar para conseguir donde vivir y después vendré por ella y por Usum, señor. Pero no te puedes ir hasta que hallemos a alguien. Y respecto a ti, pensaba que eras parte de la familia. Pero veo que ya no quieres trabajar aquí. No te basta esto. Nos quieren dejar cuando más los necesitamos, ¿cierto? Ahora que murió mi madre, hacen planes a escondidas. ¿Alguna vez les negué algo que quisieran? He arreglado sus problemas. Me das vergüenza. Estás traicionando a las personas que te dieron todo. Me arrepiento de lo que por ti he hecho. No puede ser. ¡Quiero que te vayas, oíste! ¡Lárgate! Largo de mi vista. Váyanse a donde quieran. Tranquilo. No estés triste. No es tu culpa que el señor Demir te hable así. No nos valoran en esta mansión. No, Sanille. Y es por eso que nos tenemos que ir. Acabas de ver que para el señor Demir yo no valgo nada. Lo escuchaste, ¿eh? Todo va a estar bien. Lo viste. Oíste cómo me gritó. No le hice nada. No estés triste. No hiciste nada malo. No le hice nada malo.